Cinco especies de fauna y flora fueron seleccionadas por Ecopetrol para iniciar un proyecto de protección y conservación. Se trata del bagre rayado, el manatí, el mono araña, el paujil pico azul y un árbol denominado el carreto. En esta iniciativa participan de manera activa las comunidades y organizaciones sociales de la región. La idea es precisamente empezar a generar acciones de conservación que permitan un fortalecimiento del ecosistema. Es decir, lo vamos a hacer con los pescadores, con los campesinos, con los dueños de los predios. No va a ser una imposición de acciones, sino que es algo que nace de las necesidades reales de la región. Entidades como Biodiversa Colombia, Cabildo Verde, Proyecto Primates y Fundación Humedales, entre otras, son algunas de las encargadas de sacar adelante esta iniciativa durante los próximos tres años. La estrategia básicamente es precisamente esa, involucrar a las comunidades en los ejercicios de conservación y protección de ecosistemas que garanticen la supervivencia del manatí. Pescadores, artesanos y comunidad en general tienen un papel significativo en este proyecto, ya que en sus manos está lograr la conservación de estas especies. Los pescadores del Carare consideran que este proyecto permitirá conservar el bagre rayado, el cual por malas prácticas está en vía de extinción. Las malas prácticas que ha disminuido el bagre rayado son dos. El mayón, que es muy reconocido en el Magdalena Medio, y la número uno, que es la causante de la disminución del bagre rayado, es la rastrera, la tapapalera que llaman. Este proyecto, denominado Vida Silvestre, cuenta con recursos económicos de Ecopetrol por 7.153 millones de pesos y de la organización WCS y los ejecutores por un valor de 1.999 millones. Este proyecto de conservación de la biodiversidad de Colombia abarcará parte del Bichada, Casanare, Arauca, Antioquia y Santander.